Los mexicanos que deseen viajar a la Unión Europea necesitarán a partir de mayo del próximo año, mayo de 2023, de un permiso especial que les permitirá visitar los países del llamado Espacio Schengen. Vamos a hablar al respecto con el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miño, quien se encuentra en la línea telefónica. Embajador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pascal. Muy buenos días. Un saludo a ti y a tu audiencia. Bueno, ha habido en las últimas horas mucha información al respecto. Se ha hablado de la imposición de una visa, pero no es exactamente una visa, embajador. Así es. Lo que quiero subrayar, en primer lugar, es que por el momento no cambia nada para los viajeros mexicanos que quieren ir a Europa, específicamente el Espacio Schengen, que es espacio conformado por 26 países, la mayoría miembros de la Unión Europea, más algunos otros como Suiza o Noruega. Estamos hablando de un sistema que va a entrar en vigor hasta dentro de un año. De hecho, la fecha exacta queda por confirmar y que será opcional en un primer tiempo. Entonces, que no se preocupen los que tienen planes de viajes, este año no va a aplicar para ellos y en su momento les comunicaremos cuándo y cómo va a entrar en vigor este nuevo sistema. Efectivamente, es un sistema que se iba a llamar ETIAS, que ya es una decisión que se tomó en el 2018 y se hizo en el anuncio en aquel entonces. Entonces, no sé muy bien por qué hubo toda esa agitación mediática desde ayer aquí en México, quizás porque apareció una nueva página de Internet que se llama ETIASvisa.com, pero que no es un sitio Internet oficial y esta compuesta muchos errores. Entonces, realmente quiero decir que no hay que referirse a este sitio Internet, ETIASvisa.com. Entonces, ese no es un sitio oficial. ¿Cuál es el sitio correcto, embajador? ¿Perdón? Dado que ETIAS.com no es un sitio oficial, ¿cuál es el sitio correcto en el que la gente eventualmente, cuando esto entre en vigor, tenga que conectarse para poner su información? Habrá un sitio Internet específico que se va a abrir en unos meses y por el momento las informaciones que estamos también difundiendo nosotros desde la delegación de la Unión Europea en nuestras páginas de redes sociales y en Internet es el sitio oficial de la Comisión Europea, IC.europa, o sea, ESE.europa. Y entonces, lo que es importante saber acerca de esta nueva, esa futura autorización de viaje, es que septiembre no es una visa y de hecho va a aplicar a los viajeros de los países exentos de visas para estadías cortas en el espacio Schengen, como es el caso de México. Pero no solamente, son más de 60 países. Una visa requiere llevar el pasaporte a un consulado, pagar 80 euros en el caso de la Unión Europea, dar sus huellas dactilares, esperar unos días o incluso varias semanas para conseguir la visa. Esta futura autorización va a ser, bueno, otro trámite que será obligatorio en su momento antes de viajar, pero que no es una visa. Va a ser simplemente un formulario que habrá que llenar en línea o en una aplicación. Va a tomar no más de 10 minutos y tendrá un costo de 7 euros y una validez de 3 años. O sea, permitirá ser usada para varios viajes siempre de estadías cortas a Europa. No habrá que repetirlo cada vez que uno viaje allá. Y este formulario, ¿para qué va a servir? Va a servir para chequear, hacer un chequeo automático en bases de datos en la Unión Europea. Si el pasaporte que uno indica está reportado como robado en las bases de datos de Interpol, por ejemplo, si uno está reportado como poner un problema de seguridad en la Unión Europea o si uno ya ha sido deportado porque ha violado las reglas migratorias en la Unión Europea, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, para el 95% de los casos, en unos 2-3 minutos, uno va a recibir su autorización por mail inmediatamente. Y en unos pocos casos, eso va a requerir más controles, verificaciones en unos días y bueno, hasta para los casos más complicados, pero que van a ser muy limitados, hasta 30 días. Y bueno, con la posibilidad, pero también en casos extremos, de que se niegue la autorización. Sí. Tendrá un costo, ¿verdad? Tendrá un costo de 7 euros. Lo que quiero decir es que es un sistema que nosotros, como los europeos, conocemos bien porque Estados Unidos nos lo ha aplicado desde hace más de 10 años. Ajá, es el esta. Y con un costo que es actualmente el doble y va a pasar al triple próximamente. Y es un costo que en el caso de la Unión Europea simplemente va a servir a cubrir el costo de la operación de este nuevo sistema. Y la verdad es que a uno le va a facilitar el paso de la frontera, le va a dar una cierta tranquilidad al momento de presentarse a la frontera, que ya hubo un prechequeo y que, bueno, normalmente debería bajar mucho el número de personas que están detenidas en la frontera porque surge algún problema. Y la verdad, yo te voy a contar mi experiencia personal. Espérame, embajador, perdón que te interrumpa. Fui un fin de semana con mi hija y me tocó hacerlo. Y era la primera vez en muchos años que yo viajaba como turista a Estados Unidos sin pasaporte diplomático. Y la verdad me dio tranquilidad saber que había hecho este prechequeo y efectivamente me facilitó mucho el paso de la frontera allá en Estados Unidos. Muy bien, estamos conversando con Gautier Miño, el embajador de la Unión Europea en México sobre el trámite que tendrán que hacer el año que entra en una fecha todavía no determinada los viajeros mexicanos para ir a la Unión Europea. Embajador, entiendo que esto va a operar para el espacio Schengen. Hay países de la Unión Europea como Rumanía, como Bulgaria, como Croacia, como Chipre, que no son parte del espacio Schengen. ¿Qué pasa si un mexicano, por ejemplo, vuela de Nueva York a Bucarest o vuela de Londres a la Arnaca? ¿Qué sucederá en ese caso? ¿Se sabe? Bueno, ellos tienen sus reglas particulares, efectivamente los que no pertenecen al espacio Schengen. Entonces, veremos qué reglas aplican en este caso. Imagino que estarán también retomando este mismo sistema, pero nuevamente todo eso se va a explicar en su momento. En unos meses ya habrá un sitio oficial de la Unión Europea que va a explicar eso. Y hay una agencia que estará a cargo de manejar ese sistema automático, ese sistema europeo de información y autorización de viaje. Ya, ahora, creo que es importante lo que me decías en el bloque anterior, que no solo es México el que los mexicanos, quienes van a tener que hacer ese trámite, sino 60 países. Así es. En realidad, son todos los países que justamente están exentos de visas. Los demás países donde la gente, sí, para ir a pasar unos días o unas semanas a Europa, necesita una visa, pues no es necesario, digamos, ese sistema de autorización de viaje, ¿no? Porque ya se hace la revisión a través justamente del procedimiento de visa, que es mucho más engroso, largo, en fin, que la futura autorización de viaje. Sí, porque escuchaba yo interpretaciones de por qué esto, y bueno, en redes sociales, a ver quiénes comentaban, no, porque es que hay mexicanos que van a Europa y, pues, digamos, van con la exención de la visa y se quedan, y se quedan para trabajar, pero entonces no tiene que ver con una situación específica. No, no es una situación específica a los mexicanos. Para los viajeros de cualquier país, incluso, por ejemplo, de Estados Unidos o Canadá, que van a Europa, pues pasa eso, ¿no? Hay algunos que efectivamente plantean problemas o de seguridad o migratorios, en fin. Entonces, es también una manera de filtrar y de informar a la gente que los problemas no se planteen en el momento de pasar la frontera, que la gente no se quede detenida en la frontera. Entonces, es realmente, yo creo que va a ser un sistema gana-gana y es uno de los objetivos, es justamente disminuir los casos de problemas en la frontera, que pasan también para europeos que vienen a México, ¿no? Regular todos los días hay viajeros europeos que también están, bueno, se detecta un problema al momento de pasar la frontera o la ciudad y también están detenidos. Entonces, es un sistema que creo que va a facilitar la vida incluso para los viajeros. Muy bien. Entonces, nuevamente, todavía no hay una fecha exacta, pero uno podría pensar que poco antes del verano, del año entrante, es cuando entre a operar este nuevo requisito. Sí, va a ser en el transcurso del próximo año, seguramente. En el primer momento, durante seis meses, está previsto que sea opcional y después sí se va a volver obligatorio. O sea, sí para entrar se va a requerir esta autorización previa por Internet, pero repito que en la inmensa mayoría de los casos va a ser cuestiones de minutos para conseguir por email. Perfecto. Pues, embajador, muchas gracias por aclararnos las dudas sobre este tema. Muy amable. A ti. Y, bueno, estaremos comunicando cualquier noticia nueva apenas las tengamos en nuestra sede. Y aquí siempre el espacio está abierto para ello. Embajador, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pascal. Gracias. Ahí está Gautier Miñón, embajador de la Unión Europea en México.